Todos conocemos la gran historia de Frozen, porque no lo negaremos ya vimos las películas y es espectacular, pero esta película esconde algunos misterios y creo que el que ahora vamos a tocar es el más grande de esta película, la cual es como en realidad Elsa de Frozen obtuvo sus poderes, antes de comenzar la teoría te digo que las dos películas que tocaremos ahora están basadas de diferentes formas, pero Disney las une porque les encanta hacer eso, con la mayoría de las películas que ellos hacen, así que ya sabiendo esto, comencemos. Alrededor de la película vemos que Elsa tiene el poder del hielo, la cual le permite controlarlo a su antojo, y desde el primer momento que la vemos haciendo eso, nos preguntamos ¿Cómo tuvo ese poder? La teoría dice que ella nació con los poderes, pero no de los padres que vemos en la película de Frozen, sino de los padres de Rapunzel, y si, es verdad lo que estás pensando, Elsa es hermanastra de Anna, sé que es algo alocado, pero intentaré explicarte lo mejor que pueda para tu comprensión, porque es una teoría algo larga, pero es una de las mejores de Disney. Retornemos unos años atrás, en la película de enredados, básicamente aquí podemos ver que los padres de Rapunzel no son rubios, y sus ojos tienen ambos 50% de posibilidad de que salgan azules o verde, y el cabello rubio los saca de la flor mágica, que recogieron para curar a la madre de Rapunzel, y esa flor es la razón de los poderes de Rapunzel, lo que te explique es la raíz de donde salieron los poderes de Rapunzel, que no servirá mucho para el caso de Elsa, pues como sabrán, se roban a Rapunzel y hasta aquí dejaré la historia de Rapunzel, y paso al caso de Elsa, pues la teoría cuenta, que al pasar 3 años del robo de Rapunzel, tuvieron otra hija, la cual es Elsa, y como sabrán, de esa misma flor obtuvo sus poderes de hielo, pero los padres de Rapunzel, como vieron el caso de su primera hija, manda a Elsa al reino de Arandel con sus padres adoptivos, que era por un tiempo, pero los años pasaron, y en si, llegamos a la película e historia de Frozen, y esa es la razón por la cual, Elsa tiene poderes, pero aún no lo dejo ahí, porque toda conclusión trae algunas preguntas o dudas, que se las resolveré para dar aporte a la teoría. Ahora, ya sabiendo que es adoptada, como podemos saber si los padres de Elsa en Frozen son los adoptivos y Anna es su hermanastra, es fácil, para comenzar, ninguno de los padres de Elsa en Frozen es rubio, se va más al pelirrojo como es Anna, el rubio lo sacó de la misma flor con su verdadera madre en enredados. Ahora con respecto a Anna, para saber que es su hermanastra, vamos a la teoría de que Tarzan es el hermano de Anna, porque los padres de Anna, cuando tienen el accidente que se ve en la película, sobreviven y tienen un bebé la cual es Tarzan, quien tiene un color de cabello café rojizo, un derivado del color de cabello de Anna, y nada particular con el de Elsa, que desde pequeña lo tiene rubio, y además Tarzan al igual que Anna, no tienen poderes como Elsa, ya que son de la misma sangre. Ya respondida esa pregunta, vamos a la siguiente, ¿Cómo podemos confirmar que los poderes son de esa flor y no provienen de otra cosa? Muy bien, esta pregunta sale tras tener dudas del traslado de los verdaderos padres, los padres sustitutos de Elsa, y aquí refuerzo esa idea, los poderes de ambas princesas son diferentes, pero sus historias con respecto a sus poderes son casi idénticas, en Rapunzel sabe de sus poderes a la edad de 5 años, al igual que Elsa en Frozen, pero hay algo en lo particular que sus poderes pueden hacer, es dar vida, como podemos ver en Enredados, Rapunzel con una lágrima le da la vida de nuevo a Eugene, y a Elsa se le puede ver darle vida a Olaf, e incluso a su hermana congelada, y ambas lo hacen con el poder del amor, impresionante verdad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, ¿Por qué los padres verdaderos no reclamaron a Elsa como de nuevo hija? La razón es simple, ellos pasaron 18 años esperando la aparición de Rapunzel, y para ese entonces Elsa ya había pasado 15 años en Arandel, siendo hijo de sus padres adoptivos sin darse cuenta, es decir, que Rapunzel cuando Elsa se vuelve reina, tiene 21 años y Elsa 18, ya que antes no pudo ser coronada. Concluyendo así que Elsa es hermana de Rapunzel, es hermanastra de Anna, y esta fue trasladada a Arandel por protección, cuyos poderes vienen de la flor mágica en Enredados. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.